... Escuchame una cosa, dime un plan mejor para esta noche de miércoles Que estar conmigo en directo jugando la Carabao Cup Manchester City contra Kirgui y Alexander Tú dime un plan mejor, no sé Si te apetece, vete a Tucci, te es lisa Let's go ¿Qué pasa, mis panas? ¿Qué tal FSR? Alvarín, ¿qué pasa, Bayu? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? How are you, my friends? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Mate? Panatric ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal el miércoles? No mire nada hoy del FIFA ni del equipo de la semana ni nada Voy a echar un ojo mientras que va llegando la peña Estupendo, me acabo de tirar Escúchame Escúchame, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos al retraso, ¿eh? O sea, ahora mismo ¿Eh? Bueno, no sé si se ve Justo está el puto chat Ahora mismo, ¿eh? Aquí ¿Soy gilipollas o qué pasa, tío? ¿No se pone dentro de la cámara? Aquí, ahora mismo, ¿eh? Acaba de haber un Kumbshot Un Kumbshot Que va de haber ahí ¿Eh? Me pongo a beber un sorbo de agua Y me lo tiro por encima del pantalón Gracias Gracias Gracias, chicos Gracias ¿Qué tal, Alex? F por espeso F por travieso No mire nada Ni de fútbol Ni de nada Vamos a dejar echar un ojo Jugó O no jugó siquiera Córdoba 0-2 Bueno, a ver, ahora es lo normal, ¿no? Sí, jugó Bueno, anda Le tocó bailar con Merkeland Según parece Vale, Getafe 1-1 Huesca 0 El Betis está ganando al Celta Villarreal empatando con Granada Colonia ganó a Schalke Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Buen partido Bayern ganó Alcoyano 0-1 Real Madrid Bueno Fulham empatando con United Bueno, está bien Eh... Déjame echar un ojo al equipo de la semana Es que ya os digo que no mire nada No mire absolutamente nada Aquí, a ver ¿Qué equipo de la semana tenemos por aquí, compañeros? Oucullida Ogbona Stones Crisito Pogba Müller Insignie Comempernayers Malen Varela Endombele Tielemans Andrei Giroto Centier Jovic Benyeder Acevedo George Weig Vale, vale Vale, en fin Tampoco es una cosa que me... Que me seduzca de locos, ¿vale? No sé cómo lo veis A mí no me seduce especialmente Eh... ¿Qué tal el bro? Hola, Tracar ¿Qué tal Esfink? Álvaro ¿Cómo? Alcoyano, ¿cómo? Alcoyano, Real Madrid, ¿no? Va ganando el Madrid 0-1, ¿no? O flipé ¿Cuándo te ha feites? No lo sé Ramón, la verdad No lo sé No te lo sabría decir Con exactitud Villa, no te me tires No te me tires, eh, guaje Vale Eh... ¿Qué tal, Iris? Vamos allá Vamos al tema Porque... Los que estuvisteis ayer Pues ya visteis Donde lo dejamos Justo Con el Manchester City Que tenemos que jugar La Carabao Cup Se va a jugar el partido Yo creo I think Vamos a poner Una predicción De 5 minutos ¿Vale? De 5 minutos De predicción Caguen hasta en la puta 5 minutos Ahí está 5 minutos de predicción Gente Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cuándo cortas la Periona? De momento no lo voy a cortar Pei Bernes Que nos ha traído El Teletábol Y jugó en el Sporting ¿Es buen fichaje o bacala? No, Pei Bernes es bueno, eh Pei Bernes es bueno Betis y el Ovi23 ¿Algo mejor, loco? Ah, yo creo que no, mano Yo creo que está servido, eh Es una noche Interesante ¿Vale? Vamos a ir al lío De a una ¿Vale? Vamos a intentar Bueno, de mano tenemos que quitar A toda la plantilla O sea Pero a toda la plantilla Literal Tenemos A toda la plantilla Reventada El yunco Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, vale Vamos a ir por partes A ver Como dijo Jack El destripador Central Lateral Lateral Derecho Lateral Izquierdo Convocar Convocar Adentro Daniels Vaya reventada A jugar Hueve Lowery Por Afané Afané Está por aquí No, Afané Vamos a convocar aquí Vamos a convocar a Feigan Vamos a convocar a Innocent Innocent A jugar ahí De titular Bueno, vamos a poner a Feigan Aquí Aunque tenga menos 5 En teoría puede jugar de medio centro Va a jugar Chong también Aunque están los dos bastante cansados Está reventado Kirk Así que vamos a poner a Boussok ahí Boussok el pan a Chong Bueno, tenemos a todo Dios reventado Pero a todo Dios reventado, gente O sea, literal Cordero, Oliveira Cuidado Tenemos a Arguelles Espera un momento Carrilero lateral derecho Lateral izquierdo Defensa central Lateral derecho Medio centro defensivo Bueno, nada Es lo que hay O sea, vamos con el equipo Ah, tenemos a Arango aquí Espera Que Arango todavía no se piró Vamos a meter a Arango por Chong Al Knight Que nos puede jugar de central Pérez Que hay el portero Ah, Dinoya Oh, tenemos a Dinoya aquí también Que podemos meterlo Bueno, y a Arango Pero bueno Si está afuera Vamos a convocar a Dinoya Vamos a metelo Eh... Quito aquí Y meto aquí Ay, Dinoya Ahí nos entafané Bueno, vamos con un equipo Muy, 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 muy al límite Contra el Manchester City Zinchenko, Laporte Stones, Carvajal Ederson, Rodri De Bruyne Palaversa Marez, Plea Y Sterling No tenemos miedo a nadie No tenemos miedo a nadie ¿Te acuerdas del tuit de menos millones y más cojones? Ja, ja, ja Almería ¿Cómo va la Almería? ¿Qué paso ganó hoy? ¿O qué? No juego hoy, ¿no? No Juega mañana ¿O mañana no hay liga? Mañana hay liga, ¿no? 4 del 1 Aplazado Sí, bueno Almería 41 puntos Y Sporting Con 15 veces menos de presupuesto Tiene 5 puntos menos Eso es que tampoco veo yo Una cosa de locos La Almería Lo que tenía que estar Era como español Sacando ahí 10 puntos Al tercer Iba a apostar 600 así Y aposté 6.000 Eh, mate Confía, joder Pasa, eh, corzo Que se ha rayado la sub ¿Cómo? Vamos allá, eh, chavales Manchester City Eh Vamos a confiar, eh Puse a Kriwu y va A ver, eh Vamos a jugar Muy calmados Vamos a jugar Muy defensivo Y a intentar Colocar algún balón A la espalda Para que el pana Haga un poco de magia En modo manager En modo manager Cambiaron también el gameplay O solo es en modo online O Quiero decir En los Steam Play 5 También No sé si En los Steam Play 5 También sacaron Actualización de bicicletas A tal Dios A tal Dios llorando Por Twitter Yo como no juego Última de tema Hasta Hasta A ver, a ver Vamos allá Vamos allá Chavales Vamos a Boussok Pintular Dale Boussok Dale Boussok Dale Boussok Dale Boussok Locura total Ese pase Macho A la espalda La madre que lo parió Aguanta Aguanta Un cambio de juego Hostia Hostia Que regate Chaval Vamos Smitty Vamos Smitty Buena ¿Cuándo crees que saldrán Estudio? En este viernes ¿No? Lolito ¿No sale en este viernes? Creo que si ¿No? Está todo Dios llorando ¿Qué tal irra? Venga va Venga va A ver Tenemos un hueso Equipo Salimos Poco a poco Va Presionaba arriba Hostia Si le llegaras a la banda Nada imposible Buena peinada Vamos Boussok A la espalda Al pana Este Boussok no sabe dar un pase Chavales No sabe dar un pase A lo mejor Tenemos que poner al pana En banda Y a Boussok arriba No lo sé Va Ya sé que jugamos en la Penúltima dificultad Más difícil Arby Lo jugamos en definitiva Jugamos en leyenda Creo ¿No? Que es Pero vamos Que la CPU Parece Jesucristo En esta dificultad Y hacen elásticas Y hacen de todo Y Es imposible quitarles la pelota Más aún al Manchester City Con nuestro equipo De 60 y picos de media Mira Croqueteándome De broma ahí Como que no va con él La movida ¿Sabes? Defiende ahí Para la versa Estoy canterando Qué humilladas que me hacen Chaval Vamos Alexandres Vamos Chavales ¿Qué es la final? ¿Qué va? Si estamos en diciembre Estamos en diciembre Todavía Siguiente partido Manchester City Contra Contra tal ¿Sabes? Pero primero Vamos a jugar Contra el Crew de Alexander A ver Vamos a buscar a Boussok A ver si Lleva una de cabeza O algo En teoría Finchenko No es muy alto Bueno Villalba Hijo El panita Villalba Amigo ¿O qué? Pajaro Por favor Centrocapistas Esto es Esto es Esto es Demencial Bien Smith y bien Los que no nos están Presionando Joder Nada Nada Se ha tan largo Y Que vaya Ponde vaya Nada Esto es un partido De sufrir Gente Esto es un partido De De sufrir Como perros Tío Paladres Demasiado Demasiada diferencia Tío No sé Quien ha quitado El balón Con la CPU Macho Nada 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 chicos Joder Podríamos Podríamos Un plus Un poco Más fácil Manchester City No No podemos Hacer Naquity Es una parte De la Junco Sí Es que además Tenemos a todos Los titulares Reventados Ayer A todos A todos A todos Reventados A todos Tuve que rotar Todo el equipo Entero Todo el equipo Entero Todo el equipo Tuve que rotar Gente ¿Tenéis sorteo en Twitch? Ahí os lo está diciendo FSR O sea en Twitch Perdón en Instagram Dos sorteos de hecho O sea que Más aparte Los que seáis suscriptores Del canal Que sabéis que También tenéis Otro sorteo Al final de mes Joder macho Es que esta es una puta mierda Madre mía macho Se achantan Los jugadores Están acojonados No dan un pase Tienen delante de Bruy Y se hacen caquitas Si es que ni pegándoles Ni pegándoles Les quito el balón Vamos a dejar De torturarnos Un poquito Un poquito ¿Vale? Vamos a dejar De torturarnos Un poquito Vamos a quitar Aquí a Innocent Vamos a meter A el Güyebe Voy a meter A Almeida Costa Un poco también De De aquí ¿Eh? Paso a Jetling Ahí Y voy a meter Un poco A Feigan Por A Fane Mira No, no deja Particular los sorteos De Insta Están los comentarios Restringidos No, no están Restringidos Lo que pasa es que No te deja comentar Si no me sigues En Instagram Y como uno de los requisitos Es seguirme Pues Lo que pasa es que La Peña No sé por qué No No tal Claro Está sonando Que Budiger Va a ser El tercer Pichaje Del Zaragoza Pero si te seguía Pues debería De dejar de comentar No tengo nada Más restringido No tengo nada Restringido Solo tengo puesto Que solo puedan Comentarles fotos La gente que me sigue Sin más No hay nada raro Plan de Jotarri Vélez Ah, bueno Estamos viendo el partido Este pero A ver Que estamos fuera de la cara A ver Era lo normal 3-1 Mira Marcó Golboso Que en el 80 Y falló un penalti Marcó Gol Espectacular Bueno chicos Pues espero que la gente Haya sido Bueno, bueno La gente Hubo demasiado Fan, eh Demasiado confiantes La gente Gana Kriwi Evidentemente no La gente confió demasiado A ver Que es en Manchester City Gente ¿Sabes? O sea No podemos hacer eso Podemos competir Contra todo el mundo Claro Claro Era Era muy suculento Pero Era imposible Por favor Hay que tener cabeza Lo nuestro es esto Y ahora jugamos Contra el primero Jugamos contra el primero Cuidado Jugamos contra el primero Aquí Aquí sí que creo que ¿Eh? Aquí sí que creo que Se pueden hacer cositas ¿Eh? Sí que lo creo Pero bueno Oferta por Alt-Night Se acepta Se acepta Sí, sí, sí Los trámites Para la cesión De Gaya Sulin Se han interrumpido Porque no se pudo Llegar a un acuerdo Este Gaya Sulin Es un pesado ¿Es un pesado? ¿Es un pesado? No hay manera De echarlo de aquí Macho No hay manera ¡Ojo Mark! Elo, ¿qué tal? ¿Puedes mandar un saludo A Nuria? Primero me enamoré De ella Luego del Sporting Y ahora Ambos fans De tu canal Dale guaje Grande Mark Muchas gracias por los bits Y un saludo A Nuria Y muchas gracias Ahí por apoyar Al canal Al Sporting Al Kriwi Y a todos Venga Muchas gracias Tío Muchas gracias Un abrazo Vamos a avanzar un poquito Tenemos partido Contra el Brighton Que van primero Si tienen a Timothy Wea Tienen a Timothy Wea De Pichichi De hecho Cuidado 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 Timothy Wea Pichichi de la categoría Y juega en el Brighton ¿Qué esperas de este partido? A mí solo me interesa Ganar Ganaremos Cuidado Sí, sí Es el señorí de la época Macho Sí, sí, tal cual Vale, ya está Cerré y volveré a abrir Instagram Ahí lo tenéis Cuidado Timothy Wea Cuidado Timothy Wea 17 goles en 23 partidos El traidor Timothy ¿Tenemos a nosotros Alguno por ahí? Que va Este año nada Este año sufriendo No tenemos a nadie Está Mark Está ¿Cómo está? Está Traoré Del Y Combi Nuestro 1-1, chaval Estamos escasos de gol Bueno, cierto es que estamos rotando mucho En cuanto a los delanteros Bueno, Villalba está muerto Villalba está KO Claro, jugó ahora El tema es que están cansados todos los delanteros ahora Pues va a tener que jugar el Junco Bueno, tenemos a Dauda Vamos a convocar a Dauda por el Pana En este partido Y va a jugar Dauda Dauda titular, chavales A ver qué tal Saliendo desde abajo Dauda La de Santi ahí Acaban de poner en Twitter ¿Qué mal básica alternativa de Sapoji? Bueno, nada Yo ya estoy hasta los cojones Darío De los comentarios De que suena Para el Sporting O sea, es todo humo Fogueo Representantes intentando Colar jugadores Presiones Una puta mierda Ya os lo digo yo Pero yo no sé nada Ya os lo digo No sé nada Pero es todo una puta mierda Todo lo que estáis leyendo por ahí Todo una puta mierda Pero bueno, yo no sé nada Que quede bien claro que yo no sé nada Pero que están metiendo una pila humo Vamos En fin En fin, la hipotenusa La hipotenusa Gol de Dauda Que lleva sin jugar 75 partidos Juega contra el primero Y marca Cuidado con Dauda ¿Viste que suena Samuel El Longo? Sí, sí Sonará Samuel El Longo Suena con E El que tuvo en el Depor Si no me equivoco Tuvo en el Depor En el Racing En el Oviedo En el Kriwi Alexandra En el Huaycombe Pasó por el Morecambe Y de la MLS Dio la vuelta Bro, la porra Está puesta ya Joder Qué susto Está puesta Lo que pasa es que ya acabó, loco Pagueti Llegaste tarde Estamos empujando durísimo al Brayton Qué grande Dauda, chaval Suena a Bodipo Igual refrescamos a Bergantinos Así que cuidado El Cone Si hay Carballón Se debe tener de Carballón Lo que mis cojones Se debe tener de Carballón Qué cojones va a ser Carballón Cone Qué, qué, qué Nació ahí En la cadellada Era ahí de Ventaní Es Y de Ventaní Es, jone Si del Oviedo no son Ni los canteranos Mira Con el Oviedo Son de Sporting Joder Vamos allá Ojo Balón dentro Balón dentro Uy Bueno, bueno Por suena hasta Ronaldo Claro Nazario está pensando En descolgarles botes Y venir al Sporting Claro Ojo, eh Cuidado con Dauda, eh Cuidado con Dauda, eh Ofreciéndose por dentro, eh Hombre Como haga doblete de Dauda Igual hay que ir a titularidad Te digo nada Llega de la corredoria Oh, lllega de la corredoria Cone Claro Claro, claro, claro Pero jugó en el Oviedo Oh, pues una camiseta azul Bueno, en el Oviedo Jugaron muchos Que jugaron luego en el Sporting Por ahí No Puta, McAllister Puta El 44 Ah Encima sin energía El McAllister Bueno, físicamente estamos mejores Así en la segunda parte Podemos Reventar a estos un poco A ver, van primeros, eh Si te Bueno, nos hicieron un tiro y fuegol O sea que Vamos allá El Lopi, mira diste Que te pasa un central Calma, calma Si no tenemos mercado ¿Bergantillos para qué? Que lleve broma, herra, hombre Lleve broma Lleve broma ¿Qué tal, Diego? De la Felguera El Conecaro Debe sonar un ex del Atleti De Madrid Madre, fácil No adelantar un malo Un poco frío Pero no Sí, sí No tiene un gol Suena a FUT Champions esto Sí Sí, sí Vamos con el Handicap Sí, de hecho estamos jugando bien nosotros Joder Hicimos cuatro llegáis Vamos a dudar Bueno, bueno, bueno Deijan Deijan mete muchos goles, eh Llega muy bien desde atrás Deijan A el Sporting le hace falta Gente que cree gol Que cree fútbol No, no Gente que cree fútbol Tenemos de sobra Pedro, Manu, Nacho Grajera Cuando estén bien todos De eso no nos hace falta Ya te lo digo Cree en fútbol Vamos, el balón cuando pasa por Manu Se crea fútbol Vamos a preparar cambios Deijan Vamos a meter a Carvalho Voy a meter a Capapro también Y vamos a darle minutos a Chong Por el ranking costelo Vamos Vamos Voy a intervenir para intentar meter un Volcom Down Para ti Se lo merece, ¿no? Están más disurgiendo con el Collar En serio Cuando con Javi El vice nos dice que la prioridad son Sapontic o Abel Bueno A ver que se cuenta Porque luego está el Campuzano Si quiere entrar Que no Que sí Que el español no deja Entro, va Vamos a entrar Porque empiezan a marear el balón Ahí el borde del área Me pongo muy nervioso Vamos, Deijan Uff Que bien Como se quería meter, ¿eh? Bueno Pues doblete de Deijan, macho Así sin quererlo Y el Brighton mamando El líder cayendo, ¿eh? Contra el Criwi Alexandra ¿Y entonces al final ¿Qué me decís? ¿Que Michael Santos no viene? ¿O qué decís vosotros? Pregunto, ¿eh? Ya sabéis que yo no sé nada Yo pregunto No viene Santos, ¿no? Campuzano viene en junio Vale, vale Y Santos no viene, ¿no? A la de Marc Mucho nombre Y terminará llegando Suleiman y Mohamed De la quinta marroquí Bueno, sonó un tal Cuipiers Cuipiers Que yo no sé ni quién coño es Bueno, buena victoria, ¿eh? Hostia, estábamos a 11 Estamos a 8 ahora, ¿eh? Del Brighton Muy buena victoria ¿Igual es el máximo goleador De la plantilla Deijan? ¿Igual es el máximo goleador De la plantilla Deijan? ¿O qué estamos hablando? Busok 9 Deijan 7 Pues ahí, ahí El tema es que Junko 15-7 El 14-6 Nueva asistencia Es el Pana Villalba El Pana juega muy asociativo Da más asistencias que goles Con Agaltina Y Gaya Sulin Vale, estupendo Que se piden Afané Que mejoró La unión de Berlín Quiere a Danilo Hueve Vale Me parece estupendo Danilo Hueve Allá Vamos Mañana recompensas, ¿eh? Gente, recordad Lo que pasa es que Más bien tarde Sobre las 8 7 y media 8 Entre las 7 y las 8 y media Empezaré Depende del curro que tenga Si queréis Yo solo voy a abrir Mis rojos ¿Vale? De lo mío Solo voy a abrir los rojos Voy a guardar todos los sobres Pero si queréis Que os abran los vuestros rojos Para adelante Oferta por Fake Gun El Basilea ¿Cómo? Cesión compra Eh... Vale Cesión con opción de compra Cesión por un año Iniciar la oferta en 2.300 No vender al jugador Por un millón y medio Vale Me parece estupendo Negocialo tú Segundo Si es que se sabe Que tiene que costar Por favor ¡Uy! No metí el resultado Perdón, perdón, perdón El resultado Elegí el resultado Gana Criwi Gana Criwi Se reparten unos 7.000 puntos Aprox Eh... A ver, tú no A ver, tú no quieres decir nada Pero va para Marsella O al final no Jaja Lopi Yo no sé nada Es que yo no sé nada Si supiera algo Os lo diría de verdad Yo no tengo por qué Ocultar información No soy periodista de... De aquí, de Gijón Birmingham 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 Siempre que escucho Birmingham Recuerdo A los Fucking Peaky Blinders Ahí tenéis la predicción Halilovich Saponjic Fijaos quién es el delantero Del Birmingham Uy, tienen a su propio Pana Villalba Tienen a su propio Pana Villalba En banda izquierda Tienen a su Pana Villalba El primo lejano De nuestro Pana Villalba Cuidado Ojo cómo va el Weconbe Están empujando El Weconbe El Lopi Otro gol de Belcruz Con su equipo Ojo con la bomba Que soltó el Lopi Se puede venir A la vuelta del guacho Yo no dije Absolutamente nada Estaremos ahí Con las recompensas Y ya el viernes Nuevo FUT Champions Eso es Eso es Eso es Me encanta Me encanta El chat De los especuladores Ya sabéis Que el último día De mercado Haremos Directo Con el cierre De mercado Al palo Chaval Su pana Villalba Acaba de tirar al palo El 29 Suyo El medio izquierda Nos acaba de meter Un tiro cruzado De puta madre A la escuadra Cuidado 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 Mucho cuidado Hay dolor de panas Ojo Que buena Que buena apertura Tenemos aquí Al primo del pana Ahí está Pero tira tu pana Na na Mucho toque Mucho toque Pero hay que tirar Vamos compañeros Por dentro Eso es Ah Deijan bro El López y Villalba Es el español Que estaba en el Numancio Almería Ah Su Villalba Vale 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 Fíjate Si el Villalba De su equipo Y el chino Como lo miro Ah bueno Si entramos a jugar Ojo Gol del panita Gol del panita Gente Gol del panita Dale 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 Panita Grande Ay 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 Al Lompio Le encanta Que especulemos Porque tiene los contactos De Dece que suena Para el Sporting Y le encanta Lo que se llama Al ser Sin tener Puta Yo no sé nada No sé nada Vale No sé nada Ojo Grande Grande Alonso Grande Ya sabéis que Ayudáis mucho Si hosteáis Con vuestros canales Si compartís Por Whatsapp En directo Vuestros grupos De colegas Vuestro Twitter En Instagram Ya sabéis que Todo eso ayuda Todo eso ayuda Muchísimo Pan es el delantero Tipo Benzema Así Un delantero Asociativo Mira Jalilovic Está cansadete Ay Jalilovic Cómo te gusta El puterío Jalilovic Va 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 Vamos Kriwey No nos falles Ojo Uy que pena Ojo ojo Que se recupera La pelota ahí Entro Hay que dar Hostia Y por qué está El estadio así Pintado Está haciendo un regate Sí Vale A ver En qué momento Ah porque hay nieve Ah porque hay nieve Y están las líneas Pintadas en naranja En la vida había visto yo esto Qué bueno chaval Aún así se ve bastante mejor Que en FUT Champions Qué bueno eh Está guapo tú Vamos panita Bueno una mierda de intervención La verdad Bienvenidos todos Que estéis llegando nuevos eh Santi Santi La Clau Migusi Bienvenidos eh Bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias por apoyar Qué mierda de campo Es que es nieve Es nieve Está nevando en Birmingham Amigos Está frío Ojo No vi el gol Pero gol de Kirk Vamos a preparar cambios Está Dejan Cansalete Vamos a meter A Mítico Carballo Vamos a darle minutos A Boussok Y vamos a meter También a A Kappa Pro Venga Vamos a meter a Kappa Pro Refrescamos dentro del campo Meta al Junco Calma 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 Junco el próximo partido titular Metemos al Boussok A ver si puede meter un golín Meta al Junco Subirá al Boussok Mítico de la Liga Española También Ah bueno A ver Boussok Con el 9 Si metes algún golín Hombre Te están comiendo No, no, no Ahí está Mira Sánchez Ahí está Ahí está Ahí va el Sánchez Álvaro Ahí está Ahí lo tenéis Pum Venga Boussok Tío Entramos Llegar a Kirk No Vamos a intentar Hacer alguna jugadina Para el Boussok Venga Bazoca Falta Albi Verjeta Mierda de jugada Mierda de jugada Bueno Se ganó Se ganó Que es lo importante Vale Buenas tardes Me llamo Jorge Tablo en representación De Well Played Brands Una empresa que en colaboración con Twitter Se dedica a la monetización de los vídeos subidos a la plataforma Me la pela La verdad Y si te dio Es que si te... Los emails que me lleguen tío Te escribo pero fuerte que Boussok Mejor mete a goles Boussok amigo ¿Dónde está el... ¿Qué me dijisteis antes del Wacombe? ¿Qué pasa con Wacombe? Plan de desarrollo para Carvallo Vamos a ver cómo va el desarrollo A ver qué pasa Qué pasa Que están muchos mejorando por aquí Vamos a echar una revisión rápida A ver Están equilibrado Equilibrado Medio Medio Alto Cambiamos A Calavera Rendimiento ofensivo también Venga Equilibrado Medio Medio Equilibrado Pierna Mala Pierna Mala Pierna Mala Medio Alto Alto Jetling Se pone de pierna mala Por ejemplo 90 de aritmo Jetling Cuidado Alto 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 Pierna mala Pierna mala Filigranas Chon 5 de skills Bueno Chon Pues hala Vamos a subir ahí Equilibrado Loco El panitarango Medio 4 5 Carvallo 5 de skills Equilibramos Bueno Podemos poner Rendimiento ofensivo Dinoya Medio Alto 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 Filigranas Medio Alto Alto Hostia Este sube Filigranas Y rendimiento defensivo Que locura Alto 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 Bajo Medio Filigranas Pierna Mala Junko 5 5 Junko 5 5 Ahora vamos a ponerle Un poco de rendimiento ofensivo Está en medio Vale Junko Hostia Que bueno Tío Espera Que me están Escribiendo En En Instagram En Whatsapp Me manda Sara Ya sé Quín Hielolito O sea Imaginaos Para que Sara Sepa Quín Hielolito Imaginaos O a la movida Vale Alto 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 Filigranas Equilibrado Vale Listo Eh Los slow points Eh Se reparten los slow points Se reparten Calma Que hay 24 horas Para repartirlos Calma Calma Cálmense Nomás Eh Hueve vendido Vamos 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 Derby County Como va el Ycombe Que me decíais El Ycombe Está casi en descenso Eh Y vamos a Ventilarles A Archer O sea que Va a ser maravilloso ¿Cuántos estamos nosotros? Bueno Nosotros estamos ahí Estamos luchando Arriba Estamos luchando En Vamos con el panita Vamos a confiar en el panita Otro partido El opin Junqueira Mejoró el ritmo Creo que subió un punto Lo miramos ahora Pero Muy poco Tío Tengo 40 de ritmo A ver 1.93 96 kilos De tío Y es lo que hay ¿No? Grande Pedro Metiendo 16k Al bote Cuidado ¿Cómo va el bote? ¿Vais a llegar? ¿Voy a tener que dejarme la pasta? ¿Sí o no? Pregunto ¿Eh? No lo sé Cuidadín Cuidadín Bien Primero asciende Y luego Archer Que son 40 kilos Sí Vamos a tener que dejar Toda la pasta Uy No puse la predicción Venga va Os la pongo sobre la marcha Va Gana Kriwi Os la pongo sobre la marcha ¿Eh? Más fácil Tenéis que apurar Ahí Son dos minutos De predicción Podéis apurar Al toque Mikey Joder Putumasa Tassar indigna Con lolito Debió de ver Telecinco Y te indigna Con lolito Ahora Y yo tengo En la play La foto de O sea Tengo la pegatina De la De la Del merchandising De lolito Y mandé una foto Y tú igual Y que son gilipollas En los while Sery Este será Yo como Me montré en el dolor Vamos pa' Andorra Me parto los cojones Hay tiempo, hay tiempo Tenéis un minuto, Tobia Luego se satura, eh Al final, no me hago responsable Estáis viendo la... Vais a tener toda la primera parte Jugada, prácticamente, si no me equivoco Para tomar la decisión Estáis viendo el partido Estáis viendo las posesiones Las estadísticas Está igualado, en verdad, está muy igualado el partido Muy igualado Muy igualado, eh Quedan 20 segundos para la predicción Aprox Vamos allá, chavales Cuidado, 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 cuidado Gol Hay gol, hay gol, hay gol 3, 2 1 Y se cierra Se cierra, se cierra, se cierra Justo con el gol, eh Cuidado, eh Y ahora voy a quitar a... Vamos a meter al Junko Vamos a meter al Bowshock Y vamos a meter a Carvalho Cuidado, eh Cuidado Si estuvisteis ágiles Aunque ahora pueden remontarnos Ya lo sabéis Tengo tres intervenciones Ese todavía no interviene A ver si recuperamos la pelota ahí Podemos hacer una contravalo Gol de Kirk ¿Qué? El Pana... El Pana no... Uy, ¿para dónde Smitty? ¿Para dónde Smitty, locos? Vamos a entrar Vamos a entrar esta, eh Uy, igual perdió el balón A ver si la perdieron o no En efecto En efecto Entro yo y ya tienen el balón perdido Pues... Esta no cuenta Bien, Smitty A ver sus cambios, Arby Vamos a entrar, a ver Si podemos hacer una galopada con Kirk No me parecía un pase tan difícil, eh Kirk No me parecía un pase tan difícil Pero bueno El Alcobiano acaba de empatarlo al Madrid ¡Qué vao! ¡Ja, ja! Kirk marcó con el Kriwi WS Bristol en la vida real Cuidado Cuidado, vaya Bueno, entró el Junko No se hicieron los cambios todavía No salió el balón Ahora Va, intervenimos Intervenimos en este saque de banda ¿Qué hace este locos a cantar yo? Tenemos al Junko en el área, eh ¿Sabéis lo que eso significa? Que hay que tirar centros Prorro, encontrar un segundo ahora mismo Por hacer el tonto y no meter más goles Lo de siempre No hacer esperar a que pase la vida Uf, está ahí Sufriendo, ¿no? Va, Costa Tienes al Junko Ahí Vamos Junko Va, va, va Es que es muy fácil, eh Ya muy fácil, eh Ya muy fácil Ya muy fácil, amigo Con el Junko ya muy fácil Con el Junko ya muy fácil, chicos Con el Junko Clon Mira el portero Achantadísimo, loco Ni se atrevió a salir Mira pa' ello Venga Es que, escucha Junquerizante Junquerizado, loco Ah, es buenísimo El Junko Y es buenísimo Y es buenísimo ¿Qué tal, de Álvariz? ¿Qué pasa, loco? El Junko Matador Bueno, pues el Junko Cuidado, eh Pablo Junqueiras, eh Entró Diez minutinos Gol Las estadísticas Aquí en el FIFA Nos ponen Partidos jugados Pero minutos jugados Tiene menos jugados Junko Soy otro de hoy Dos a uno, por favor Marriott No dejamos la portería a cero Ni pa' dios, eh Esto está Esto está Esto está Clígolo, clángolo Fútbol primitivo del Kriwi Fútbol primitivo Por Gana Kriwi Gana Kriwi Cuatro tiros, tío Cuatro ocasiones El Diplodocus again Eso es Ah, te salen del Madrid ahora Vale, vale, vale Clígolo, clángolo Boushock Necesito tener más minutos Boushock, cálmate Cálmate ¿Qué te pasa? Ya lo sé Lo entiendo Cuento contigo Para los momentos decisivos, tío Bro Eres nuestro killer Matador Claro Jugador Pierce Willand se quiere marchar A ver, Pierce Willand A ver Cuéntame, Pierce Willand ¿Cómo te mueves? Pierce Willand ¿Dónde estás? Aquí Delantero centro 83-89 5-5 77 de ritmo 76 de aceleración Agilidad Equilibrio Velocidad Definición Pase corto Pase largo Tiro lejano 60 Precisión de cabezazo 35 Efecto 70 Definición Finalización 51 Buen delantero centro Me gusta Es el primer equipo Sí Yo creo que sí Balón a la banda Y tirar centros No, era córner Era córner Fue un córner Fue jugada ensayada Enhorabuena Estamos encantados Por el trabajo de cantera Grande, grande La directiva feliz La directiva feliz Claro De hecho Este que acabo de subir Como este delantero centro Pues vamos a hacer Una cosa muy interesante Que es O sea En cuanto a Tienes contrato ¿No? Vale Pues A los cedibles Amigo Venga A foguear por ahí Vamos a ver Cómo fueron los jugadores Ya es que el Aene subió un punto Pérez se mantiene Callahan subió dos puntos Y Smithy subió dos puntos Jordi subió dos De la Aeney se mantiene 66 A ver Espera 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 Una movida de curro 24.000 puntos Yeris Vamos Yeris Vamos Yeris A ver A Adnay Nada Se mantiene Cordero Oliveira Este pago No estamos dando minutos Y no tiene mala pinta La verdad Pero bueno David Arguelles Se mantiene Ah no Subió un punto Perdón Andrew Farrell Subió dos puntos Con 30 años Subió dos puntos Darbon Daniel Subió un punto Con 29 palos Dos puntos arriba Bogarde Bajó tres puntos Bamba Normal 37 años O sea Respetamos a Bamba Que nos dio muchísimo Abdelawi se mantiene Malgui subió uno Menae subió dos Perriengi subió dos puntos Perriengi Cuidado 80 de media Almeida costa un puntín André André Yedlin se mantiene Kelly Acosta subió dos Un punto arriba Innocent Se mantiene Hueves Subió uno Kenny Subió uno Arango Con 28 palos Subió tres Chong Cuidado con Chong Dos arriba Dos arriba Feigan Dos arriba Fane Dinoya se mantiene Flute Flute dos arriba Dos arriba Brady A capa pro se mantiene Tres arriba Felipe Carballo Cuidado Tres arriba Tres arriba Lowry Tres arriba Deijan Fitzgerald Dos arriba Uno arriba Cabanás Dos arriba Tierney Dos arriba Mulan Dos arriba Kirk Tres arriba Kirk Tres arriba Que locura 90 de ritmo Bajo un punto Gaia Sulin No te puedo despedir Liberar jugador 126.000 Venga hombre No 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 gasto Uy Y dejé de mirar Los jugadores Como iban Yo que quería mirar Al Junco Estábamos en Gaia Sulin Ranking Costero subió Un punto Geon subió Dos Dos arriba Willan Agudelo Se mantiene Daudá Subió Dos El Paulo Junco Se mantiene No subió Ni bajó Ni nada Ritmo Siguen 39 Locos Velocidad 42 Aceleración 36 Fuerza 92 Posición De ataque 77 Cabezazo 76 Potencia 85 Finalización 77 Es un killer Es un killer Boussok subió Dos El Panabialba Subió dos Y ya está Bueno Partido contra Parsley Están decimocuartos Gente Están decimocuartos Ahí tenéis la predicción El equipo está Bastante bien No obstante Vamos a Hacer algún Cambieto Vamos a darle Titularidad Boussok Vamos a darle Titularidad Carballo Vamos a darle Minutos a Jetling Vamos a darle Minutos a Bogarde Vamos a darle Minutos a Bueno Junco A John Kirk Kirk que está bien Físicamente Vamos a poner titular Para A ¿Dónde estaba Estipado? A Oliveira Vamos a darle A Oliveira A la titularidad Estipartid A Oliveira Vas a jugar De titular En banda Izquierda Y Mantenemos El resto Yo creo Sí Vamos así Vamos allá Ahí está Deja de spammear ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó el CSR? ¿Qué pasó hermano? Vamos allá Somos dorados Chavales Contra el Parsley Palmer Pipe Mowat Anderson Bueno Un equipo Muy asequible Muy asequible Muy asequible Vamos Vamos Nada Muy fácil Muy fácil Muy fácil Es que vi Como lo colocó En el interior Vi perfectamente Como lo colocó En el interior A la cepa del palo Se vio perfectamente Gente Sin ningún tipo De problema Ningún tipo De dificultad Muy fácil Muy fácil Bueno Bienvenido Miguel Calle Campos El Pepe Bienvenidos todos Espero que os lo paséis Muy bien por aquí Por el directo Que disfrutéis Del canal de Twitch Y que Y que nada Que eso Tengáis aquí Un buen ratito En compañía De los panas Ojo Ah Muy bien Muy bien Bueno Se le puede venir Tremenda sobada Al Parsley Puede venir Tremenda humillada Al Parsley Eso es lo que Puede ser que caiga Una buena panadera Dale Miguel Saludo A la prórroga Al Madrid Uff Complicado eh Imagínate que nos elimina Al Alcoyano Sería Sería Echen a Zidane Fijo Si nos elimina Al Alcoyano Ojo Entro Si conseguimos dar ese pase A ver si no la perdió Alcoyano Lolololololi Alcoyano Lolololololi A ver No puedes fallar eso No puedes fallar eso No puedes fallar eso Hijo No puedes fallar eso Que está bien Porque la mata a traballo Grande Angelito Muchas gracias Geri Tess Por esos 5 pits ¿Qué pasa Dabu? El Open Madrid Para empate Si si ya Están comentando por el chat Si si Nada de locos eh Muy de locos Muy 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 de locos Bueno Están reventados físicamente Además Más el Marsley O sea No sé si os fijáis Pero físicamente Están Fucking dead O sea Fucking dead A ver Por los lolos Claro que van Al Alcoyano Joder Es lo que puedes decir Os da Lex Alegría A ver Lo que digo siempre Cuando me preguntáis De un gran terror Que técnicamente Va muy limitado ¿Vale? Pero Jugando de espalda Esa portería Es buenísimo Para mí En cuanto a bajar balones Ayudar al segundo Delantero Tal Pero no es un delantero Rápido Ni un delantero Técnico Junco es la reencarnación De Figgich Ojo eh Está en banquillo Ojo Ojo Bueno van cuatro eh Longwear y que se suma A la fiesta Vaya sobada Que le está cayendo A los pobres amigos Del Barnsley Vamos a aprovechar Y hacer cambios Para no forzar A Tosta y a Lowery Vamos a meter A capa pro Mañana igual Firma el Zaragoza A Jambodiller MC Del Cádiz Francés Veinticinco años Que vendría por Tres temporadas Y el Cádiz Se guardaría Un tanto por ciento De futura venta Bueno Bien no Bien no Hombre el toro Es si no juega JGS Creo que no juega También es el Egredensorio Me gustó mucho Si ya tengo que ganar Otros goles Están en sitio En el momento Por turno Bueno si A ver Yo lo que te digo Sobre todo eso Tío Que juega muy bien De espalda Con mucho cuerpo Cubre muy bien el balón Bueno estamos metiendo Una explicada importante Aquí al Al varsley Así Ojo Van cinco Van cinco Van cinco Cuidado Entra Junco Entra el Junco Entra el Junco Pasamos a Moussokabanda Muy de locos Bueno a mí al Zaragoza Si también Piberts Si 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 Entonces por qué Decín que no jugaba Tío Alguien lo dijo En el chat Creo eh Parece que Torrecilla Todo lo que hizo mal En el Sporting Lo está haciendo bien En el Zaragoza Bueno está fichando Exactamente lo mismo Que fichó para el Zaragoza O sea para el Sporting Eiberes lo trajo él Alegría lo trajo él Está repitiendo pasos Ojo 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 El Junco se suma El Junco se suma Y Torrecilla va a hacer El primer fichaje Fuera de España O se rumorea Que lo quiere Hacer Waldo Rubio Para la banda También se fijo Lalo es de la Liga De Colombia Creo y Sería el último O uno De los últimos Fichajes Yo ahí ya Salvo que haya alguien Por el chat de Colombia Yo no controlo Locos Ese mercado Vaya sobada Quitamos la banda El Barça y no 0-6 así Y para Para la galería ¿No? Vamos a intentar La última A ver si puedo tirar Un centro a Junco Para que tenga Una más Vamos Bowsock Como un traba La bestia Como un traba Como un traba La bestia Bowsock Pasa que remató Un poco torcido Ah rematamos nosotros Pensaba que había Rematado el defensa Bueno Bueno 0-6 0-6 Gente Para hacer un centro Bueno Mirad como acabaron Nuestros jugadores Físicamente Y fijaos Como acabaron Los del Barça Muertos en vida Bueno 0-6 Chaval Madre mía Madre mía Menuda explicada Bueno La gente Confiada Excepto Jeris Que dijo Que no ganábamos No ganábamos Jeris Vale Toma No ganábamos Claro Pei Bernes Claro Jugador juvenil Que quiere marcharse Pero bueno Fitzsimons A ver Fitzsimons Hijo Vale Yo te subo El primer equipo Pero Te tengo que ceder Es lo que hay Chat de jugador Muchas gracias Por la cesión Estamos Barajando opciones Te tengo en mente No te preocupes Joder Y el link Tampoco me dijes ¿Sabes? Partido de F a cap Contra el Swindown Vale No Si no me equivoco Acabo de mirar En google Y no consta Ningún Waldo Salvo el De él Valladolid Es decir Igual Es ese Seria Top Pero Waldo Del Valladolid No sé Bueno no sé Quién es Vamos con el Pana Este partido Vale Eh Nada Venga vamos allá Tenéis la predicción Adelante Seguimos avanzando Y vamos a entrar En mercado de invierno En breves Si no me equivoco Estamos muy cerca Ya del mercado de invierno A ver Sus segunda Un tau Estos serán de tercera Por lo menos ¿No? Tercera o cuarta Yo digo que aquí No deberíamos tener problemas Pero bueno Vete a saber Ahí está el Pana No hombre No Buena recuperación Y Cuidado 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 que no nos la líen Cuidado que no nos la líen Swing down town No me he fío yo Nada de esto Buena Vamos Gol del Pana 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 Hay gol del Pana Gente ¿Qué tipo de centrales Pibernes? A ver Y un central bastante rápido Que va bien al corte Y que tiene un buen toque de balón La verdad Hay veces que se lleva un poco la pinza Saliendo Tal vez en conducción Podría decir Creo recordar Que a veces se lleva un poco la pinza con eso Pero por lo demás Sobre todo Y un bastante rápido Y va muy bien al corte Va fuerte Si no Vamos a echar Y va bien por arriba Y tal A mi me ha gustado aquí Ojo Bueno Lo que está pasando aquí Si llegas a los 115 que en Youtube Nos haces vídeo nuevo De setup entero Tengo que hacer vídeo De setup Si Si porque ahora ha cambiado Tengo los dos focos aquí Si ahora si cambio un poco La verdad Pero vamos Que Youtube Cada día que subo Cada vez que subo Ya sabéis que todos los directos de aquí Los resubimos en Youtube Para la gente cuando los quiera ver allí Cada vez que subo el vídeo Pierdo 20-30 subs Subo vídeo Pongo publicar Y pum A caer los subs abajo Ahora hermano O sea No sé Es modo manager Bro Tengo subiendo 8 años Sube la dificultad Está en la penúltima dificultad Amigo JGS Que de hecho cuando juego yo Me trastean Ojo Kirk Bien Kirk Bien Escucha Está el equipo Muy caliente Está el equipo Muy caliente Cuidado Cuidado Mira como salimos Bueno 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 Fútbol fantasía Chaval Fútbol fantasía Chaval Que pasa aquí Loco Que pasa aquí Loco 4-0 La primera parte 6-0 El partido anterior Que está pasando aquí ¿Qué está pasando aquí? Vamos a dar descanso a Engie Que juegue Jetlink Que nos pidió jugar un poco ¿Vale? Y Vamos a dar descanso También a A Kirk Ponemos al Pana Un poco en banda Y el Junko en punta ¿Vale? Nos queda un cambio Vamos a reservar También a A Lowery Que no fuerce la máquina Tres cambios Y listo Ahora sí Fútbol de alta escuela Cuidado eh Israel como estamos jugando Nos haremos De la escuela De Rijka Bien Smitty Piberes tiene un fallo Y cuando sale Sí Es solo que digo Que soy un poco La pinza a veces Pero bueno A mí me gustaba Estoy ya de suerte ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Pues sí Por lo que veo Para los zaragozistas Waldo Rubio Se une a la lista De candidatos Para ocupar La banda En Zaragoza Y aviso Sería muy top En cambio También os digo Que Ramón A CF del Granada Que sonaba Que estaba Casi cerrado Lo ha desmentido Su representante Diciendo Diciendo que no Han recibido Ni una llamada Del Real Zaragoza Y ni mucho menos Esta Cerrado Os informo A todos En Zaragoza Bueno Ya ves Que al final Ahora hay de todo Que pasa a la espalda Que va luego a la espalda Del Junko Ahora es todo Mucho humo Mucho Picar por aquí Picar por allí Y bueno Junko no falla Suscita con el gol ¿Sabes? O sea No falla Suscita con el gol El Junko Ay FSR Ay Metiendo caña Ahí en el chat Eso es Gracias Nada Gracias Bueno Jetling Lateral O sea Escucha ¿Qué está pasando? Porque estamos repartiendo Tremendas palizas A todos los equipos 6-0 el partido anterior 6-0 este partido ¿Qué está pasando? En Madrid hay una banda Ya están por aquí Comentándolo Tío Sí, sí ¿Qué está sucediendo chicos? Vamos a Vamos a ponerle un centro Al Junko Ah Estamos jugando con nieve No No Se la puso al del segundo Palo Tío Vamos a intentar Otro centro Igual nos lo censuran Esto Tío Es así Lo de YouTube Tío Lo ponen así Ellos Para que sea redondo Antes lo ponían Exacto Pero ahora Ponen Ponen números redondos No sé por qué La verdad Va, va Sube la banda pana Mira Junko Ojo Que balón de Junko A ver Claro Con 40 de ritmo No llega A rematar ¿Sabes? Con 40 de ritmo 7-0 ¿Pero qué haces? ¿Doblete de Dejan? ¿Pero qué haces? Pero, pero Es tal cual Tal cual Irra Tal cual Tal cual 10 tiros 10 ocasiones Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Van a sacar a Hazard ahora Madre mía ¿El de MNM Recompensas de FUT Champions? Sí, sí, sí Abriré Tarde A partir de las 7 Seguro Informa sobre el filial Junta Acerca el contrato Al TINAI Como no ha llegado Un acuerdo al TINAI Ahora está disponible Vale A ver ¿Qué pasa con el filial? ¿Qué pasa? Está bien, ¿no? Vale Hola jefe Ustedes y yo sabemos Que la gente del entorno Eh Esto puede hacerte Un mejor futbolista Loco A ver Que hay cositas En la oficina Uyebe ha dejado el club Afané ha dejado el club Abdelagüe ha dejado el club Arango ha dejado el club Abudelo ha dejado el club Vale Se abre el mercado Se abre el mercado Compañeros Conseguimos liberar Un poco de masa Salarial Que es importante Muy importante De hecho Vamos a poner A ceder Al pavo este Que acaba de llegar Al Poner este ¿Dónde estaba? La gestión de Torrecilla Ahora me está pareciendo De maravilla Actualmente A ver El tema es que llegó A parchear El tema es cuando tengáis Una temporada entera Con Torrecilla Ahí ya diréis A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa ahí Vamos a poner el goleador O sea Perdón El ganador Bueno 100% que sí Pusisteis No sé si ganáis algo Al poner todos que sí Oferta por David Zarguelles Oferta por Smitty Claro No, no Se rechazan ambas Ah, espera Que nos da un intercambio Es que al principio Tuve mucho miedo Por lo que deseáis de él No, no Y sigue teniéndolo Sigue teniéndolo Te lo digo Sigue teniéndolo Nos da Jakub Piotrowski Más 400.000 pavos Más 400.000 pavos Por Arguelles Yo digo no Esta fan no vale nada caro Al poner todos que tal Caro A ver Vamos a darle aquí Que entrenen ahí La soltura La moral No sé qué No sé cuánto Vamos a avanzar un poco A ver si nos llega alguna oferta Oferta por Pérez Por Samu Pérez Buena Sí, 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 sí Nos sirve Sí, sí Young Boys Se acepta Esta la rechaza Libera plantilla Esto parece una guardería pública Estoy en ello 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 Si ahora mismo pilla El Sporting Al Madrid Lo revienta Bueno, sí Sí, sí, sí McAllister podría abandonar El Brighton Si llega una suculenta oferta Yo lo que nos interesaba Era ahorrar Y levantar Y al Guaycombe A ver Entre 4.3 y 6.4 Voy a pedir 6.4 Si nos dan 6.4 lo vendo Es así Entonces dices que Torrecilla Puede ser que ahora Lo esté haciendo bien Pero que la Temporada que viene Nos cagaremos Tengo que seguir Teniendo miedo Del Torres No bajes la guardia No bajes la guardia Nos dan una cláusula De recompra Mira Por 6.2 Os lo lleváis A Daudaloc Ojo, eh 6 kilacos por Dauda Cuidado, eh Cuidado, eh Pero pásamelo por aquí Dime el nombre aquí Aitor, joder Que no quiero tener Que andar abriendo lista Ni nada Poned los nombres ahí En el chat Pasó tal chat Ah, el jugador de intercambio Dices Nada, nada No quiero intercambios Ya hicimos uno Con el Junco Pérez Vendido El Brighton Por Dauda También Pero bueno Pero bueno Todos los equipos De segunda Quieren a Dauda ¿Qué pasa aquí? Hay que sacar 6.5 también Nada Lo mismo que a vuestros colegas 6.5 y os lo lleváis 5.9 No 6.5 Ah, pues mira Acepta No sé Pide 7 Nah, nah 6.5 Está bien Está el valor en En torno a eso Así que Me vale Me sirve O sea Necesitamos abrir hueco No hay más Eh Estás preparado para mantener esta forma Seguimos en racha No busco Hay toro Ahora, espera Eh Ganaremos Buen partido Contra el Burnemouth Estamos deseando volver a ganar Es un partido difícil Eh Pero bueno No imposible Están Justo por detrás nuestra A dos puntos Eh Detrás El Brighton no afloja Chaval Pero como no puede aflojar Si los ganamos nosotros Ah, bueno, sí Pero cuando los ganamos Vale Eh Partido muy importante Contra Burnemouth Gente Está en vuestras manos Mientras tanto Voy a buscar a El jugador que me comentasteis Por ahí Andreas Max Andreas 28 años Del estándar de Lieja Pero ¿Y esto? ¿Y esto, tío? Sí, Ampadu, claro Sí, sí, claro, claro Claro Ampadu ¿Cómo no se me ocurriría Ampadu? A ver que nos encontró por aquí el amigo Jack Butland Cuidado, eh Maikawa Libre Que hay ejército Morita Tatsuya Morita, eh Cuidado Cuidado, eh Felipe Antonio El hermano de Donarumma El hermano de Donarumma, tío Ja, ja El hermano de Donarumma, loco A ver cuánta media tiene, tío ¿Cuánta media tendrá este pavo, tío? Gianfranco Gazzaniga Hostia, pues Estille a 66 Vale Defensa ¿Sabes qué encontró por aquí nuestro amigo? Dani Da Costa Hostia, Estille es el Estille es bueno Estille el que juega en la Bundes, ¿no? Hostia, este pavo es bueno Si no me equivoco, este pavo es bueno, eh Yo creo que este pavo es bueno Creo, eh ¿Pides el clave? Cuidado, eh Me lo ficho, me lo ficho Sí, 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 sí Es el mitiquísimo Steele Tenemos 9 kilos, eh Cuidado, eh 11.500 No te voy a poner esta Escucha, Elopi Ahora siempre que estoy con mis amigos Del Barça Me puedo defender Diciendo Que por lo menos Tenemos presidente Y que tienen una deuda mayor Que nosotros Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Eso sí Eso sí Ahí no 77 de media No te digo yo Valor de 9 millones y medio Y está libre, ¿sabes? Bernabás BC Lateral derecho Vamos a pedir que he hecho un ojo Por si acaso 93 de Pace puede tener Leandro Vacuna Hostia, Vacuna, chaval Pero con B Jordan Clark Este no me... Stoyoki Stojkovic David Luiz Con 35 años 72 de media, eh David Luiz Cuidado Ramos Rafael La Capo Parwandao y Koulibaly Vale Medios, a ver Yuki Yanamoto Bandar Alhavadi Dani Ojeda Me suena mucho Dani Ojeda Francisco Pizzini Fozabez Este y el que tal El Celta, ¿no? Jorrit Smith Marco Stieperman Tom Carroll Jacobo Deci Jacobo Deci Marcos Yula Rafael Carioca Mati James Johnny Smith Miralo de Agente Libre Leo Messi 99 de Pecho Frío 99 de Hostia Sabilla Libre 0 5 de Altura Lágrimas de Felicidad Acabo seleccionado poco Sí, sí La semana pasada Creo, a dos, ¿no? Estos ya estaban por aquí, ¿no? Max Besuchov Rafinha Pero bueno Sí, estos ya los teníamos Ojeados además Y entreanteros, ¿qué? Alexander Díaz Rachid Alioui Kasper Kusk Lorenzo Melgarejo Paraguasho Nesco Kebano Martin Ramslat Jonathan Lego Lo tengo aquí ojeado Tom Inns Extremo derecho, tío Ah, vale Cristian Arango Unai Con 66 de media Martinovich Vale Y en información detallada, ¿qué? ¿Tenemos algo por aquí o...? Vale La Llana Que acaba contrato Pero no me interesa David Luiz Acaba contrato Tampoco me interesa Lego tiene algo especial Vale, estos son Jodas que me encuentro por aquí Que acabarán contrato Se retira a final de temporada Giovanni Dos Santos En Club América 68 de media Dos Santos Voy a haber reventado, chaval Voy a haber reventado, chaval Lignoski Mítico Lignoski Motosierra Brañes Nah, de momento De momento no voy a fichar a nadie más Acabamos de fichar a Zipavoket O sea, es buenísimo Da Costa Ahora tenemos carrileros aquí Como para una banda Bueno, literal Para una banda A ver, Dauda está en rampa de salida Eh... Bueno, tendríamos que sacar a más jugadores Pero no Da Costa Voy a convertir a alguien a central, tío Igual convierto a... A Perry en Gia central, tíos Con este ritmo y tal Yo creo que mal uno será, ¿no? 70 de defensa 73 de defensa 75 de defensa Voy a convertir a Perry en Gia central Yo creo, ¿eh? Tenemos buenos laterales A ver cómo... Cómo lo... Cómo lo asimila Perry en Gia Aquí estás A ver ¿Cuánto te costaría... Pasar a ser central? Cuéntame 97 semanas Con calma, ¿no? Me sirve, 97 semanas ¿No? Sí, porque tú Tú defensa central, ¿cuánto? 33 semanas Ah, pues pongo a... 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 De central Eh, da costa En 33 semanas Y es central Ya te lo digo yo Ya está trabajando en ello Ya estamos trabajando en ello Cuidado, ¿eh? Claro, tío Hostia Nos puede venir muy bien, ¿eh? 30 y pico semanas Eso pasa volado Medio año Eh... Vamos allá ¿Qué pasa? Crack, ficheta a Bel Ruiz ¿Ya? Podemos fichar a Bel Ruiz En el FIFA, ¿no? Tú me ves que la motosierra Google Y la primera noticia que veo Es que la afición del Andrés Que quiere echar Sí, sí, sí Motosierra y Dios Motosierra andan liando a la tope Andan liando a la tope A tope, a tope De la de Panita Hoy tienes que demostrar, Panita Este partido es muy importante Muy, muy importante Igual tenemos que haber puesto a A Boussok Pero bueno Es que el pana no acaba de subir Eh, no llega a 70 de media El cabrón Ojo Dale al medio, hombre Tenemos tres intervenciones, eh Recordad Cuidado Cuidadín, cuidadín, cuidadín Cuidadín No te digo yo Somos una puta mierda El equipo Venimos de ganar 7-0 Y nos mal Qué rabia me da esto, tío Mucha posesión Mucha historia Pero qué Venga Villalba Nada, tío El chef candelar Tenía 20 años El chef Me gustó un poco Madre mía Claro, sí, sí Yo de hecho La cláusula de Kirk Creo que es de 96 millones La que pusimos al renovado Creo, eh Si no me equivoco Venga Venga, pana Buena 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 Bien Bien, Lowry Bien Muy buena jugada Muy buena jugada Muy buena jugada Asistencia del ranking Vamos Vamos Se vienen penaltis En el Alcoyano Madrid Se queda con 10 En el Alcoyano No jodas Ya están robando El probe Alcoyano Para que pase el Madrid Desde luego Siempre igual Qué fácil Yepitra Alcoyano Ya estamos Estamos recuperando La La posesión de la pelota Estamos con el balón Tocando Jugando a nuestro estilo Vamos Por dentro Eso es Entro Entro Una pared Una pared Al pana Y es gol En mi cabeza Era espectacular Chicos Tengo que reconoceros En mi cabeza Era espectacular ¿En qué año vas? Tercera temporada Fabián O sea 2021 21 22 En la 22 23 Estamos Estamos metiendo Una posesión De la Virgen Pero no Acabamos de Adelantarnos En el marcador Nada Vamos a apurar Un pelín Y metemos a Ahora todos a coro Alcoyano 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 Pero bueno Pero bueno Qué hater El angelito Del Madrid ¿No? Vaya hateo Más gratuito ¿No? Vamos 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 Voy a ir preparando Cambios Chicos Voy a ir quitando Lowery Vamos a meter A Carvalho Voy a quitar Alpana Voy a meter A El Junko Y Y Y voy a meter A Bowshock Por ranking Costello No No A Chong Si a Chong Sí Velocidad Si metemos a Yungo Hay que meter Velocidad en banda El portero del Alcoyano Tiene 41 años Joder Bueno Yo más joven que Buffon Si te pones a pensarlo así Más joven que Buffon Buffon no tiene 42 O cumple 42 O algo así Va, va, va Defendemos equipo Están defendiendo Ahí como titanes Bien Bien Aguantando ahí Bien Aguantando ahí Joder Vamos equipo Vamos Toca sufrir ahora Sin balón Toca sufrir sin balón Ya saldremos a la contra Están matándose ahí Están matándose A correntas del balón Nuestros jugadores Bien Ya recuperamos Va Como sabéis Como sabéis Eso Por dentro Eso Eso No se hicieron Ni los cambios Entro Vamos a entrar Bueno Igual perdimos el balón Ya Siempre que entro Están perdiendo el balón Esto no cuenta No cuenta Evidentemente Siempre que entro Están perdiendo el balón Quedan 8 minutos Para que se vayan A los penales Y en los penales Creo que va a ganar Alcoyano Bueno Los penaltis Una lotería Nos marcan en el 84 Amigos Vamos a intentar Ahora que se hacen Los cambios Tener alguna Pero No puedo asegurar Nada Pasa aún Cuando no se ha Encontrado Un balón Joder Que buenísima Chong Que buenísima El pelón Que buenísima El pelón Chong Que buenísima El pelón Chong Que diagonal Mira Smithy Envenenado Pero bueno Loco Y este golazo De Chong Gol del Alcoyano Que vao Y sobre lo de Vaya Hater del Madrid De Lopi Tú ya sabes Que yo soy Hater del Huescarel Barça Del Atlético Y Gulele LL Del Alcoyano Que pasa Matías Que tal Tío Hostia Hostia Sería brutal Que el Alcoyano Eliminar Al Madrid Sería brutal Sería muy 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 brutal Nada No me dio tiempo Hacer más Chicos Empate el partido Y con suerte Y con suerte Y con suerte ¿Quién es el portero? ¿Qué está jugando? ¿Lunin hoy? Bueno Acertasteis Si estáis muchos Que no Vinicius Balón Bueno Buen empate En todo lo que cabe Estamos ahí Tobía Lo que decía yo Soy hater Del Barça Del Madrid Del Atlético Del Huesca De Greg Todo el mundo Si Matías Lo que pasa Que entre semana Hacemos manager Luego los jueves Abrimos recompensas Por la tarde Y luego ya Viernes, sábado y domingo FUT Champions A tope Pero entre semana Nos desintoxicamos Con el modo manager Escucha el opin Que el gol Del Alcoyano Es real Que han marcado El segundo Si, si, si Deuda vendido Chicos Se va para el Burnemouth 6.250.000 Pavos Buenísima Nos quieren fichar A Farrell Que es central titular Evidentemente Rechazamos la oferta Galatasaray Fenerbahce O quien coño seas Bueno Con esa pasta Cuidado Cuidado Que tenemos 13 millones Cuidado Cuidado Si, guardé Sobres a full Si, si De hecho Tengo el de más 86 Todas las recompensas De los últimos FUT Champions Si, si Si, si, si Si El Alcoyano Ha marcado Porque me habría perdonado Estáis alseantes Que pasa con el ojeador No nos trae jugadores Ojeador disponible Como nos va a traer jugadores Vamos a mandarlo A Gales A que nos busque Mentalidad defensiva Tres meses Va Vamos a mandarlo Tres meses A Gales Que nos saque Algún central Algún lateral Bueno va McDonald's Venga Trabajar algo Hijo Vale, vale, vale Vale, vale Ah que bueno Yo tengo 30 sobres Claro Hay que guardar Hay que guardar ahí Espero que me toque el bicho A mi me salió el otro de Cristiano Ronaldo Pero en una mejora de 80 En un pic de estos que te salen 3 Me salió ahí Cristiano Lo compartí en Twitter y en Instagram Si no me seguís ahí Seguidme Tenéis sorteo en Instagram Recordad Los que seáis nuevos Sorteo en mi Instagram De un Hitman 3 Que salió hoy De hecho Y de Una camiseta De Leibas Hey Había oficina Hombre Cambio Cambio Premio del torneo Bueno Vale Me sirve Norwich Norwich Estamos a 10 puntos del Brighton Partido contra Norwich Bueno No deberíamos de Ah Tamaña Nairra Que descanses loco Como te gusta la sangre Como te gusta la sangre Tío Nada La copa del rey FSR En Don Belén Liverpool Lukaku al Atlético Y Silva al Chelsea Como manejan de pasta Los equipos grandes Vamos a hacer una cosa En la alineación Vamos a quitar al Pana Vamos a dar la titularidad A Pousoc Y a Carballo A Juan Carballo también Hoy solo quiero ver el chiringuito Por ver las risas del Cristobal Soria y los lloros de Edu Aguirre Y todo que se jodan los del Madrid Todo el mundo va a verlo por eso Que es el máximo goleador del equipo Somos injustos de la hostia con él Porque estamos dando más titularidades al Pana Villalba Que a él Este partido no se nos debería de escapar Vamos Digo yo Digo yo Digo yo Digo yo Dígame 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 Que grande angelito Dale Mati Venga va Por favor Necesitamos un gole Un golete Un golete Es que no se que hacen Tío Se maren solos Voy a tener que intervenir A la próxima intervengo Ahí yo creo Va entro Entro Vamos con Calavera Por banda Va Ahí arriba Tiene un centro Ah Si no tenemos a A Junco Tío Estaba pensando En que estaba Junco Mira Estoy haciéndole falta No le quitamos el balón Ni con falta Ni sin falta Ni nada La CPU macho Es Es indestructible Bien Perry Que Arby Tío Y amarilla Bueno yo alucino Yo alucino De verdad que alucino También hay que decir Desde todo el respeto Todo mi pesamen Para Fernando Y para Siso Benzema y Courtois Que tendrán que ver La copa Desde el sofá Lágrimas de felicidad Que cabrón Que cabrón Ángel Venga Es que no Ni para Dios No tiramos a puerta No tiramos a puerta 80% de posesión Casi 70% de posesión Pero no tiramos a puerta Amarilla para Costa Amarilla para NG Está el partido Está el partido muy trabado Va a haber que hacer cambios De hecho voy a preparar los cambios Voy a quitar a Costa Abajo a Carballo Ahí Metemos a Dahut A Dejan Perdón Vamos a meter a Chong Por ranking Costello Y me voy a fumar a Bousso Que va a entrar en Junco Vamos a meter al Junco Han faltado centímetros Para que marque el Madrid Y cuidado Que ha habido mano Que hemos Dado por muerto Al Madrid Muy pronto Vamos Bien, Lover y bien Madrid eliminado GG Al Collano vs Girona En la final de copa Ojo, eh La copa la tiene ganada El Girona Ya lo sabéis Final ya toma por culo Que cabrón Irra Irra hoy duerme bien Irra hoy descansa Va a descansar bien Irra hoy Va a descansar bien seguro Si acabo vamos De SSSSSSSSSSSSSSDVDDR Me refiero FRR Pero bueno Que locutas Angelito Va, entramos Entramos esta jugada Va Quiero matar el partido En Don Belé Liverpool Traspaso confirmado Vamos, Junco Junco, eh Con 40 de ritmo, eh Vamos a intentar meter un centro Va Ya sabéis que Con Junco jugamos a centros Cuando están en el campo Jugamos a intentar meterle el balón arriba Para que Para que la remate Vamos Es un delantero Tanque total Y absoluto Hoy voy a dormir De puta madre Chaval Y si mañana Pierde el Barça Salgo a la calle Desnudo A celebrarlo A celebrarlo Lágrimas de felicidad Vamos, GoSock Va, tío Nada, es que Es que son centros Muy, muy, muy flojos No tengo un Además centrando con Calavera Con la zurda Hay que intentar centrar con Chog Por lo menos Bueno, vamos a esperar Que no nos la lían, eh Vamos a confiar En que no nos la lían Cuidado, NG Perry NG Qué grande Mi abuelo Jugando de portero Del Sepoyanos Amarilla ¿Para quién? Corner Cuidado, eh Cuidado, eh Corte Jan Smitty Bien, Smitty Va, Jordi, va Va, Jordi, va Vaya centro de mis cojones Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Bueno, se ganó Se ganó, que era lo importante Ganar el partido, eh Sufrimos muchísimo Pero conseguimos la victoria Elegimos resultado Gana Kriwi Gana Kriwi Oh, claro que gana Kriwi Joder, vamos Los puntos ahí Se mueven casi 5 casos Y el Madrid a recoger nieve Tal cual Hoy dormiré soñando Con el Getafe Que le gano A los hijos de puta Del Huesca Y con él Alcoyano Que eliminó Al Madrid Chavales Esto se celebra Hoy Alcoyano L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O Alcoyano L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O Alcoyano L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O Y os voy a Prometer algo Si mañana Pierde El Barça Hago un reto En vídeo Y se lo Paso a Elopi Calentísimo, eh Debes saber que el contrato El guanzú lo ha ofrecido precontrato A Coray Altinay Cuidado, eh Bueno, pues que se lo lleven Si es que me da igual, si es que quiero que se vaya Si es que no lo voy a usar F por el Madrid Ya te digo, Pelayo, tío Ya te digo, hermano Ya te digo Los mandaron a volar por los aires Por Schmauz Bueno, por Schmauz no están ahí Nosotros estamos a 10 del Brighton, eh No somos quien a acercarnos Están el 23, tíos Están en descenso, vamos Están en descenso estos, o sea que A ver No deberían de ponernoslo muy difícil No deberían, repito No deberían Nunca se sabe Vamos a hacer algún cambio Voy a volver a confiar en Bousso acá arriba Vamos a poner titular a Una cosa Vamos a probar a A estos pibes, tío Vamos a ver qué pasa Con NG y da costa de centrales Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, eh Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Con da costa y NG de centrales Quiero verlo Ahora miramos la Smartbank Perdón, que no lo leí Perdón, perdón Miramos ahora la Smartbank Después de este partido Miramos la Smartbank JDB Eh, cuando es por aquello Pregunta que se ha ido al centro de Madrid Ah, de Fuera Zidane Decís, Jorge No sé, yo no creo que lo echen De Madrid es verdad que cuando se van a dar De cuenta de contra esa gente Para que nada Dilo de Pero qué pasa, manes Prueba 4-4-2 solo un partido Y si va bien, sigues Ya, eh Deberíamos tal vez de probar la 4-4-2 Pero entonces sacrificaríamos Tu centro campista, tío Y los tenemos muy buenos Por eso me fastidia Ojo, Dani, del Deportivo ¿Del Deportivo qué? Deportivo de la Coluña Deportivo Alavés Deportivo El Collano Ojo Buenísima Buenísima costa El medio centro defensivo, eh MCD Deportivo Al Collano Ese es el vídeo de ayer Eso es Ese es el vídeo de ayer El directo de ayer resubido en Youtube Ya sabéis que todo lo resumo en Youtube Del modo Manager Por si los queréis ver allí Por si os perdisteis alguno Por si queréis echar un resumen Por si queréis ver cuánta gente se suscribió Ayer se suscribió mucha gente Hoy no se suscribió nadie Nadie me tiró el prime en la cara Nadie regaló subs Pues nada, hoy está el chat Está el chat Yo creo que hay mucho del Madrid por el chat Y están tristes Por eso no se suscriben Porque están de bajón Y dicen Joder, tío Pero se eliminaron de copa, bro Creo, eh Y tenéis en Instagram dos sorteos Os lo vuelvo a recordar Dos sorteos en mi Instagram Uno de un Hitman 3 Para cualquier plataforma Salió hoy el juego Y otro de una camiseta de Leiber Firmada por Pozo ¿Quién es Pichichi? Ahora mismo del equipo de momento Pouso De momento Pero no está metiendo muchos goles O sea que Ojo, es verdad Es verdad Que juega Pablo mañana Contra el Barça Tengo que mandar un WhatsApp Luego, tío Es verdad Ya, ya Es Quirtel Ya lo sabemos Ya lo sabemos Estuvieron por aquí comentando El partido Sí, sí Nah, ya lo que hay Ya lo que hay Ya lo que hay No hay más Uh, es fin calentado, eh Yo me alegro por el Madrid Por la gente del Málaga Es de Madrid ¿Tú eres más de Madrid o de Barça? A ver Si juegan entre ellos Sí, es verdad Como que me gusta más el Madrid Pero O sea, me la tiré a flagrísimo Yo quiero que pierdan siempre En estos partidos La final de Copa del Rey Iba con el Atleti Y antes iba con la Real Y antes iba con el Atleti también Y En fin Solo Solo que lo que ganen en Europa Madrid, Barça y tal Los españoles que ganen en Europa Pero Por lo demás Ojo Tío, pone el balón al 9 Joder Vamos a hacer cambios Anda Hay gente reventada aquí Vamos a meter a Deijan Por Carvallo Vamos a dejar Todo el partido a Boussok A ver si mete un anda A ver si mete un a Boussok Si solo hice dos cambios Parezco tonto Tengo reventado a Jettlin Joder Bueno, no pasa nada Porque meto a En mi manae Y paso a la costa A banda Ya está Bueno, la defensa cumplió, ¿no? Va, Boussok Tío, no puedes fallar eso, tío No puedes fallar eso Yo creo que me quedo Cuando los equipos grandes Se hacen fuerte Uy, Luquitas calentado, ¿eh? Ahora soy un hincha del Barça Que tiene mejor jugador del mundo Leo Messi Ojo, Luquitas, ¿eh? Luquitas haciendo el cambio de chaqueta Se quita la chaqueta Merenga y se pone la chaqueta Blaugrana Eh, Luquitas Está un muy buen partido Contra el Madrid No se ve que eres tan buen portero Que es que me parecía el portero ¿O qué? Cramerolo No lo vi, ¿eh? No lo vi Creo que mal me el Barça Bien, José Juan Bien ¿Qué se llama? José Juan, el portero ¿O qué? No tengo ni puta idea No me el partido Ojo Vale, Boussok Bien, Boussok Bien Creo que el Madrid Afectó el nuevo parche Sí, 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 Alex ¿Qué pinta? Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué pasa, Charlie? Vamos a mantener la cordura y la calma Grande FSR poniendo orden en el chat Bueno, este partido se gana, ¿eh, gente? Este partido se gana Se gana bien Vamos a intentar meter otro gol con Boussok Vale, vamos a probar A ver si podemos Balón a Kirk Vale, ya la perdimos Estupendo Me vuelvo aquí Y a tomar un poco ¿Sabes qué juega Marcelo? El Real Madrid pierde ¿Hay estadísticas de eso? No jodas Pero no es un calvo que tiene por 100 años El técnico por favor De la voz de Boussok Pues ese Joder, hermano Pues entonces ¿En qué me parezco yo al portero? Loco En lo calvo No me jodas, loco Bueno, se ganó, ¿eh? Chelechev no pudo jugar hoy Qué cabrón Qué cerdos, tío Ojo FACAP contra Stoke City Bueno, Peña Te acabo de descubrir una pregunta Sube vídeos como carrera en YouTube Saludos, crack Sí, o sea Lo que hago, Andreu Es Hacemos aquí directos Entre semana De modo manager Y luego todos Los resubo a YouTube ¿Vale? Por si te pierdes alguno Pues que sepas Que si el de hoy por la noche Mañana a las 4 de la tarde Lo tienes resubido allí Y eso Por si te pierdes alguno Luego el fin de semana Le damos a FUT Champions a fuego Y poco más Y poco más, la verdad Vale, oferta por Innocent Vale, vamos a aceptarla Por Deijam Están rechazadas Y por Alnaid Lo mismo Informe sobre Barnabas BC 72 de media Bueno, nada Me la suda Informe sobre Antonio Donarumba 66 de media Venga, hombre Interrupción por el tal Vale, estupendo Hola jefe Ustedes y yo sabemos Eh, para mí me estás rindiendo muy bien Y eres un orgullo para mí Boussok Además marca este gol Vamos a ver cómo van los goles de la plantilla Me preocupa bastante Porque ningún jugador está despuntando Y ya sabéis que el año pasado Con Afobe Fueron 20 y pico goles Y eso se nota Y eso se nota Goles Vamos a ver los goles Lowery Centrocampista 11 goles 11 asistencias Kirk Extremo 11 goles 11 asistencias Boussok 11 goles 8 asistencias Delantero centro Y Junqueiras 10-12 Luego tenemos al Pana Que sí que es verdad Que participó en más goles 10 asistencias El Pana Y Neyhan 9-10 Joder Nada, Lowery Es una máquina Estipado Es una máquina De meter goles Es una máquina De meter goles Estipado Es una máquina Igual Salta ha militado Con la que está El Correa Todos los partidos Juegos por Marcelo Han sido derrotas Un empate Ninguna victoria LOL Hostia, pues me parece jarto A ver, Marcelo Ya está un poco pasado Pero coño Sigue siendo muy buen Lacerar Crezcas es Sfink La Smart Bank Vamos a ver cómo va la Smart Bank Vamos a ver cómo va la Liga Smart Bank Otras ligas Nos vamos a Españita Liga Smart Bank Y tenemos que Líder español 53 puntos Segundo el Oviedo 53 puntos Cuidado Cuidado Mayor Carrayo Huesca Málaga Zaragoza Y Sporting Con el Girona Ahí pegándose Las Palmas Cádiz Almería Ponferradina Alcorconfo Labrada Lugo Albacete Castellón Cartagena Logroñez Sabadell Y Mirandés Cuidado Y en primera Líder del Atleti Empatado con el Barça Valencia Real Madrid Villarreal Real Sociedad Viva Revetti Sevilla Osasuna Granada Valladolid A la vez Sevilla El Atleti Levante Getafe Le gane Estelta Elche y Tenerife Tenerife Cuatro puntos Chaval No ganó ningún partido El Tenerife Ni un partido ganó Bueno y el Elche ganó uno Ni un partido ganó El Tenerife La madre que lo parió Cuidado Cuidado No refleja mucho la realidad Hostia Mira que huevo El escudo Del Hull City Que bueno Que guapo Te pareces a Pousoc Pero si en el color de los ojos Has dicho bueno peña Y te has quedado ahí Y que iba a decir Pues no me acuerdo Alex Centelles Alex Centelles 36 millonacos No vamos al día Oferta por Farrell Tío El Anderlecht Por Farrell Tío Es que Es el central titular Loco No tío Rechazo Tenéis 7000 jugadores Tengo 20.000 jugadores Intransferible Y me vienen a por esto Pues acaban de pagar 36 kilos Por el FA Cup contra el Stock City Gente FA Cup contra el Stock City No tienen ninguna opción Vamos a darles caña Si no están asustados Deberían Creo que les metimos 6 No Rendimos bien por todo el campo Vamos allá Venga Último partido del directo Gente Vamos allá ¿Vale? Último partido del directo Ahí tenéis la predicción Para que os juguéis los Airpoints ¿Cuánto queda temporada? Estamos en diciembre Estamos en enero Perdón O sea que todavía queda ¿Cómo está la plantilla? Vamos a ver Nos pilló de jugar Bogarde Así que vamos a darle Vamos a darle la chance A Bogarde Vamos a darle la chance Va a jugar también el Junko ¿Vale? Va a jugar Junko Vamos a poner a Vamos a convocar a Da Costa Que descanse Farrell Este partido Por ejemplo Calavera Bogarde NG MMAE De hecho Bueno O sea Dejalo así Jetlin Da Costa NG La banda derecha Es la más pepino Fijaos Que dos tenemos aquí Vaya bastodontes Chaval ¿A quién podemos convocar Por aquí? A nadie Mucho canterano Mucha mierda Pero no conseguimos Ceder jugadores Ni vender jugadores Y hay jugadores Que tenemos que sacarlos Como sea Sí tío Pero bueno Venga va Vamos con esto Vamos con esto Vamos allá Prueba 4-4-4-2 En Copa No voy a probar 4-4-2 Peña Necesitamos jugar Con esos Medio campo Esos centrocampistas Son clave Los tres que tenemos En el medio campo Ya lo visteis En estadísticas Nos están dando Muchísimos goles Lowery y Deijan No voy a tocar eso Está funcionando Incluso Acosta Siendo el pivote defensivo No lo voy a tocar Vamos a seguir Con la 4-3-3 Que tenemos Muchísima posición En todos los partidos En fin No voy a tocar ¿Viste como va a Bull Madrid? Sí, estábamos comentándolo Aquí por el chat Bueno, me voy a ver Tus vídeos de este modo carrera Para ponerme al día Hostia, Andreu Pues A ver Son muchas horas Las que llevamos ya Hubo un directo Por ejemplo De casi 6 horas Pero bueno Puedes entrar Y ir haciendo scroll rápido Te vas viendo Los directos un poco rápido Para seguir el hilo De la historia Y bueno Espero que te lo Que te lo enganches bien Ojo Que paradón Que paradón Sí, tío A ver, hombre Copa del rey, tío La copa del cabo Hombre, los del Alcoyano El subidón que deben de tener Debe ser la hostia O sea, imaginaos Eliminar a Madrid Eliminar a Zidane A Hazard O sea, es que Escucha que los del Alcoyano Igual mañana Por la mañana Tienen que ir a trabajar Ahí a la obra ¿Sabes? Después de foro Contra el Madrid Vamos, equipo Estamos con el Junko arriba Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos al delantero Tanque Junko Titular de este partido O sea, que vamos a intentar Estirar el campo Y a ver si podemos tirar Algún centric Vamos, Junko Ahí va Junko Abajo Junko Ah, fue córner Fue córner Ah, no, fue puerta Fue puerta Fue puerta, fue puerta, tío Me cago en la puta A ver si podemos Tener otra A ver si podemos Tirar otro balón Otro balón al área Dale, deja Dale, dale, dale Pónsela Pónsela al Junko Vamos Vamos Jordi Pónsela al Junko Ah, tío Calavera, hijo Hay que llegar el balón Hay que llegar el balón Cala Por favor Joder No, joder Bien, maná Vamos a intentar otra Vamos a intentar otra Pero por esta banda Al centro Que la ponga aquí Bueno, espera a ver Espera a ver, espera a ver No te creo La samba La magia Lo que acaba de intentar Junko Chicos Lo que acaba de intentar Junko No digo nada Recordad que jugamos en dificultad La máxima no La anterior Lo que acaba de intentar Junko Cuidado Cuidado Elástica y sila de Dios Cuidado Ahora se reparten muchos goles ¿Eh? Sí Su portero era Van Der Sar Superprime No lo vi el partido Pero que me tocó Carlos Alberto Los Swaps Pues que ya tienes defensa Para todo el FIFA Leo Robada al Madrid ¿En serio? O sea, no me troleéis No vi el partido Me tengo que friar de lo que me digáis ¿Hubo robo o no? No se quedó con 10 el Alcoyano Ojo Ojo Junko, tío No falla Va a ser O sea Va a ser titular Junko, tío En el equipo No falla Una que tiene, tío Una que tuvo Bueno, tuvo otra de cabezamiento Pero joder Paulo Junko Que iras Paulo Junko Que iras Entro Uy, espera Entro, entro, entro Vamos Junko Es difícil O sea, es difícil Es difícil esta cuadra Vamos intentando 40 de ritmo, chicos Recordad Eres un diablo, Junko Eres un diablo Eres un diablo Eres un diablo, Junko Eres un diablo Buscándola La Selena, loco Vamos a hacer un cambio, va Vamos a quitar a Junko, va Está cansado Vamos a meter a Pouzok Metemos a Carvaggio Y vamos a darle minutos Por ejemplo A Podemos meter a Dacosta, eh Nada Nada Vamos a meter a Kappa Pro Por Lowery Y listo Nada, va ¿Qué tal, Robert? Le han hecho un penalti A Militado en el 89 Clarísimo Le meten una patada Y Larito dice que no es nada Claro, es que aquí El problema de la Copa Es que no hay VAR Pasa como el otro día El Sporting Es el problema de la Copa Que no hay VAR No sé si habrá VAR en semifinales O en la final o qué Pero Cuidado, cuidado, cuidado Por favor, eh Estamos 1-0, eh No la liéis Sí, la lía Evidentemente la lía Evidentemente Evidentemente la lía Evidentemente la lía Evidentemente la lía A ver Va, por favor Que se fea Kappa Que es un partido Bueno, habrá reply, ¿no? Si empatamos Ojo Ay, amigo Boussock Pero cómo fallas eso Cómo fallas eso Boussock, tío Si es que falla mucho Boussock, eh Madre mía Lo de Madrid Te digo Juan Carderox Qué casualidad Que en siguiente ronda Iván En siguiente ronda Ya hay dinero Palmas Venga Venga Boussock Ojo Sí, señor Ranking Costello Cómo entró Cómo cortó al medio Brutal Brutal Ranco Buena, Ranco Vamos Grande, grande Marcos El Opi Compró de la quinta De Bueno, pasamos El FKP, chicos Elegimos resultados De la predicción ¿Qué es la quinta, bro? Superrete un participante Ay, ay A tope Mañana el Cornellá Manda al Barça Al Carré Con gol de Paul Moreno Que jugó con mi primo Ojo, 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 eh Ojo ¿Qué te pasa, amigo? Hola, míster Cálmate Cálmate Para Navillalba Eh Un rendimiento influyente Melairo Bogarde Un rendimiento Influyente Bueno, avanzamos En FKP, chicos Se está a punto De cerrar el mercado, eh No hicimos muchos Movimientos, pero Me han informado Me han informado de que Crystal Palace Ha contactado con Eric García 31 millones No puedo entrar a Pujar ahí, chicos No puedo entrar Vendimos a Innocent Un tío, un crack Innocent Un máquina Nos ayudó muchísimo ¿Recortamos puntos al Brighton? Sí, creo que sí, ¿no? Empataron un partido Estábamos a 10 Y estamos a 8 Sí, sí, sí Sí, sí, sí I think so Buah, el partido contra el Fulham Ahora, eh Que van cuartos Cuidadín Cuidadín, eh Innocent del Kriwi Se va a la cierta al mar, eh ¿Cuánta media tiene Fran Sol en el FIFA? Bueno, no lo sé ¿Hago red para las stats? Porque el espectador soy yo Claro, claro Las stats ayudan Que hagáis raid Que hagáis host Si entráis en vuestros canales De Twitch Y ponéis auto host A mi canal Cuando tal Pues eso os agradezca También Entonces, bueno Son cositas que nos cuestan nada Y pueden ayudar Interés por la Roma Nada, no podemos entrar ahí Ojo El trabozo es por Viena por el pana El pana está decepcionando Mucho, ¿no? Mira todos los que tenemos Intransferibles Y no vendemos a nadie Rechaza Véndelo Véndelo Pide más ¿Cómo lo sabes FSR? Tú sí que lo sabes FSR Tú sí que lo entiendes FSR Tú sí que lo entiendes FSR Ahí está la clave Ahí está la clave Ahí está la clave Hostia Vienen a por el pana Esta decisión Es Para el próximo directo Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Es una decisión de gran magnitud Claro Claro Obviamente 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 Es una decisión de gran magnitud Es una decisión muy importante Y mañana se Mañana se decidirá aquí Bueno, mañana haremos directo Mira, mañana Voy a intentar hacer un directo largo ¿Vale? Mañana Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer mañana? No obstante ¡Ojo! Grande Pablo ¡Pablo! Pero hermano ¿Qué hay de tu vida? Pero Pablo ¿Qué hay de tu vida? ¿Cuánto tiempo Pablo? ¿Cuánto tiempo Pablo? Hostia ¿Todavía Haz un directo o dos? Estábamos hablándolo O por el Discord En plan Oye, que fue de Pablo El del BMW Tío ¿Qué tal tío? ¿Todo bien o qué? Nada, Elopi Ya que tuve Tuve unos problemas con la madera Y acabé un poco en el talego Pero nada Una cosa Una cosa ligera Elopi No te preocupes Te imaginas tío Para no acabar el directo sin sub Ay, ay Gracias Pablo Muchísimo Bueno, de hecho Ocho meses Ocho mesazos ya Pablo Un grande Fijaos Es de los first Es de los fundadores Cuidado Cuidado ¿Qué pasa Pablo? Me cago en la puta Ya pensábamos Que te habían pillado Con la lancha Cruzando Y que te habíamos perdido Fue en Discord Si estaba pensando No me acordaba Si lo habíamos dicho aquí O en Discord Qué grande Pablo Qué grande Qué grande Bueno gente Voy a haceros una raid No sé si tenéis algún colega Por ahí En directo Y si no pues Si queréis Pues mira Ya que decís que está ragueando Ibai Si queréis os dejo con Ibai Que a ver Si no necesita mi raid Ni mucho menos Pero Si está ragueando Del partido Pues a lo mejor Os mola ir ahí A ver un poco Los lloros de Ibai Y los gritos Y toda la mierda ¿Vale? Así que Muchísimas gracias Por estar aquí una noche más Mañana repetimos Los que seáis subs Os envío un correo Para avisaros Y los demás Estad atentos Siguiendo el canal Para que Para que os avise ¿Vale? Nada Os dejo con Ibai Un abrazo gente Chao 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 Chao